Un delincuente fue abatido al enfrentarse a balazos con la policía. Este sujeto huía tras asaltar un camión repartidor de abarrotes en Villa María del Triunfo. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre la calzada con varios impactos de bala. Según los vecinos, el oxizo, identificado como Franco Israel Contreras Farfán, de 24 años de edad, junto a otros tres sujetos, se enfrentaron a balazos contra los trabajadores de un camión repartidor de abarrotes que dejaba mercadería en esta tienda. Su seguridad particular habría sido quien respondió los disparos ante las amenazas y el intento de robar el dinero que llevaban. El carro estaba parado ahí y salta a la ventana del carro, el de rancha y no sé qué cosa robaría. Y ahí le robó, saltó y vino para acá y se voltea y comienza a disparar ahí al carro. ¿Él? Sí, él. Tiene arma. Sucedió en la cuadra 7 de la avenida Simón Bolívar en Villa María del Triunfo. Según los vecinos, una zona convertida en tierra de nadie. Porque eso es lo que pasa por acá, muchas veces los repartidores los asaltan. ¿Ah, sí? ¿Es repetido esta modalidad? Sí, y ya creo que los repartidores tienen ya su seguridad, creo. Otras dos personas terminaron heridas. Las dos personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Según vecinos, serían repartidores y estarían fuera de peligro. Los otros miembros de la banda delictiva lograron escapar del lugar. La investigación del caso es responsabilidad de la sección de robos de la de Pinkley, de Villa María del Triunfo. Gracias. Gracias.